¿Quieres saber cuál es la mejor película para emprendedores de la que tengo conocimiento hasta el día de hoy? ¿Y quieres saber por qué elijo esta película a pesar de que nunca la he visto? Te lo cuento todo en este vídeo que te va a volar la cabeza. Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Armulú. Y el día de hoy vamos a hablar de la mejor película para emprendedores del siglo XXI y que no está en Netflix. Te vas a sorprender. Pero antes, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas dándole clic al botón aquí abajo y que también actives las notificaciones con la campanita para que siempre seas al tanto cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Y si el tema de hoy te interesa y estoy seguro de que es así, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. Creo que no es ningún secreto, si es que me sigues hace un tiempo, que amo los superhéroes. Amo los cómics, amo sobre todo a DC Comics. Me gusta también Marvel, sí, pero soy re fan de DC Comics y incluso, mejor dicho, mi superhéroe favorito es Linterna Verde. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, si alguna vez has visto mis imágenes aquí en... Mira mi cuaderno. Mira mis action figures. Pero básicamente mi punto es que me encantan. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que te voy a decir hoy? Tiene que ver con justamente el universo de películas de DC Comics. ¿Y qué data es el final? Porque acá vas a entender por qué es la mejor película para emprendedores. Y te voy a contar una historia bien, bien simple. Tú sabes que en los cines ahorita, desde hace unos años, hay toda esta serie de universos de superhéroes, ¿no es cierto? Donde tienes una película de un superhéroe, luego tienes otra y finalmente conectan. Tienes el universo Marvel, que es Thor, Hulk, Hombre Araña, Capitán América. Y tienes el universo de DC, que son Superman, Batman, Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Aquaman. Ok, ¿qué ocurre? En el año 2013 se lanzó una película sobre Superman, una reinvención sobre Superman llamada El Hombre de Acero o Man of Steel. Esa película fue muy interesante porque reinterpretaba la historia de Superman desde un punto de vista mucho más moderno y más oscuro incluso. Hay gente a la que le encantó porque era muy realista, o sea, exploraba la idea de qué significaba ser un dios con estos superpoderes en medio de este planeta. Hay otra gente a la que le pareció rara porque estaban acostumbrados ya al cine de Marvel, de Disney, ¿no? Que era mucho más infantil, con chistes y cosas graciosas, o pensaban que Superman debía siempre sonreír y que no debía tener un proceso de transformación. El punto es que esto abrió la puerta para la creación de un universo cinematográfico también para DC Comics. Y el director de esta película se llama Zack Snyder. Entonces quiero que tomes en cuenta este primer dato. Ojo, no me refiero a esta película como la mejor película para emprendedores, pero quiero que tomes un primer dato para que entiendas hacia dónde voy a ir. Lo primero es el hecho de recibir esta crítica, el hecho de que este director se atreviera a dar una imagen completamente novedosa de Superman, en la que lo planteaba como un ser que sentía este conflicto de uso mis poderes o no uso mis poderes. Debería ser algo para ayudar a la gente o no, pero si lo hago voy a abrirme al mundo y van a saber que yo existo. ¿Se van a asustar o no se van a asustar? ¿Te das cuenta de las preguntas tan interesantes que esto conlleva? ¿Te ha pasado que la gente te critica por tu estilo, así como le pasó a Zack Snyder criticado porque su estilo era demasiado oscuro? Estoy seguro de que sí, pero acá viene lo interesante. A raíz de esta película se empezó a gestar este universo de DC Comics y se lanzó una siguiente película que es Batman vs Superman. ¿Dónde adivina qué pasó? El estilo de Zack Snyder siguió siendo realista, crudo, oscuro, casi un thriller político mezclado con rollos filosóficos, religiosos. Y la mayoría de gente que estaba acostumbrada al cine de popcorn, al cine de hay que reírnos y tiene que ser entretenido, les pareció que era, ah, es que no me hace gracia, no tengo chistes, no me río. Claro, mucha crítica empezó a tirarse abajo la película. ¿Qué significó esto? Que los ejecutivos que estaban detrás del financiamiento de esta película, o sea la Warner Brothers, le pedirían a Zack Snyder empezar a hacer cambios. Y acá viene lo interesante. Él ya venía trabajando en la tercera película que era justamente la Liga de la Justicia. La unión de todos estos superhéroes para finalmente formar este superequipo que lucha por él y bien. Esa película también iba a tener el estilo personal de Zack Snyder, pero el estudio empezó a pedirle cambiar la tónica hacia una cosa más ligera, más graciosa, menos realista, menos densa. ¿Por qué? Porque querían básicamente agradar y ser simpáticos de cara a la masa en lugar de hacer una historia que realmente tuviera profundidad. ¿Te imaginas cómo se debe haber sentido este director que ya había tenido que pasar por un poquito de intervención en la película anterior por parte del estudio y ahora encontrarse con que le estaban pidiendo ajustar completamente esta película? ¿Venir de un estilo que le estaba proponiendo y que le pidieran hacer cambios de este tipo? Pero aunque no lo creas, la cosa se puso peor. Una de las hijas de este director Zack Snyder se suicidó en pleno rodaje. O sea, no en el rodaje, se suicidó en la época en la que estaba rodando. Obviamente esto devastó al director y digamos que Warner Brothers terminó de ver esto como una oportunidad para desplazarlo. ¿Y qué hicieron? Llamaron al director de Avengers para que terminara de grabar cosas de esta película. Al público se le vendió la idea de que este director Joss Whedon, que es el de Avengers, Avengers 1 y 2, que lo que iba a hacer era solamente completar la visión de Zack Snyder cuando en realidad estaba reescribiendo gran parte del guión para hacer una historia graciosa, más infantil, más ligera. O sea, Zack Snyder había trabajado en crear esta película donde tenía ya una propuesta de cuatro horas que iba a ir recortando para que finalmente, por una tragedia familiar, tuviera que salir y trajeran a alguien más a cortar y destruir completamente su visión. Lo que viste en el cine, en la Liga de la Justicia, si es que fuiste al cine, fue ese Frankenstein. Fue esa versión recortada donde solamente se usó un 10% de lo que Zack Snyder realmente hizo. Todas estas cosas de colores estridentes, todos estos chistes o cosas extrañas, donde ves a Batman haciendo bromas que son inimaginables, son producto del señor Joss Whedon, no de Zack Snyder. Zack Snyder, mientras tanto, había sido destruido por la prensa diciendo que no era un buen director, que en buena hora se había ido, que en buena hora se había alejado del proyecto, hasta que finalmente se supo que era por el suicidio de su hija, pero también porque no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer cambiando una visión en la que él creía. Y gracias al universo existe el internet, porque cuando esto se empezó a saber, los fans de la visión de Zack Snyder crearon un hashtag, el hashtag ReleaseTheSnyderCut, o liberen el corte de Snyder. La gente empezó a pedir que se viera la versión original de Zack Snyder. ¿Y sabes cuándo comenzó esto? A fines del 2017. Dos años y medio, los fans estuvimos en internet moviéndose el hashtag, investigando. Bueno, no yo, los fans en general, pero digamos que yo soy parte de los que apoyaban eso. Porque lo que queríamos era ver la visión original de este director. Y finalmente el año pasado, en noviembre del 2019, se logró crear tal momentum en redes sociales, que se decidió financiar y terminar la versión de Zack Snyder. Esta versión va a salir el año 2021 en HBO Max, que es la versión de HBO de Netflix, digamos. O sea, es una versión también pagada. ¿Por qué entonces esta es la mejor película para emprendedores que vas a poder ver a pesar de que todavía no la hemos visto? Por la historia detrás. Porque esta es la película que parte del sueño de un director con una visión propia muy clara, que se vio absolutamente destruida por la intervención de estudios que querían financiar la rentabilidad por encima del arte, en el caso de esta historia. Donde además hubo una tragedia personal muy grave, pero donde los fans, el equipo, la gente que creía en él, mantuvo viva la llama durante casi tres años. Al punto de lograr que por primera vez en la historia del cine, se obligara a una empresa a torcer el brazo y a autorizar la finalización de una obra de arte original de un director. Hoy Zack Snyder está de vuelta para completar su Liga de la Justicia y por eso es que me ves con esto. Zack Snyder's JL con los logos de los héroes principales. Fuera de que habría riquísimo y aquí hace mucho frío y la verdad que me encanta usarla. Pero esta es la razón por la cual te pido que investigues sobre este director, Zack Snyder, y que investigues sobre esta historia de cómo se dio el proceso para él. Porque fue muy duro. ¿Te imaginas tú trabajar con tanto cariño en una idea? Que sacas una primera parte de esa idea, que te critiquen porque vas contra la corriente en tu estilo, que avances un poquito más, que la propia gente que te financia no cree en ti y que finalmente tengas una pérdida familiar y te expectoren, tengas que salir de esa manera y hagan un destrozo y medio con tu obra y que encima te sigan echando a ti la culpa de eso que se vio. ¿Te imaginas pasar dos, tres años? ¿Y por qué te quiero decir todo esto? ¿Por qué esto es una película como ejemplo para emprendedores? Porque te va a pasar muchas veces que hay gente que no va a estar de acuerdo contigo. Te va a pasar que va a haber gente incluso que va a trabajar contigo, que te va a dar la espalda. Te va a pasar que va a haber gente que te va a criticar, que no importa lo que hagas, siempre van a encontrar un pero a esa acción que estás haciendo. Entonces esta es la historia de una película sobre superhéroes. Tanto frente a la pantalla como detrás de ella. Superhéroes que fueron gente de carne y hueso común y corrientes como tú y yo, que soñaron durante tres años en justificar, reivindicar la visión de una persona. Fíjate lo lindo que es cuando tu visión es tan grande que impactas a un grupo de gente y esa gente mata por ti, esa gente se la juega por ti hasta lograr cumplir el sueño todos juntos. Y lo que quiero enseñarte ahora es cuál fue el mensaje que el propio Zack Snyder mandó a raíz de lograr este objetivo. Y quiero que te des cuenta de lo agradecido y emocionado que está. Quiero que te des cuenta de lo bonito que es ver este mensaje de agradecimiento de alguien que durante tres años tuvo que ser atacado por la prensa y además lidiar con la pérdida de un familiar tan querido como lo es una hija. Hey guys, just a quick word of thanks. You know as well as I do that none of this would be at all possible without your incredible dedication and incredible perseverance. This whole thing started and I thought, you know, it's amazing that these guys want to see what I made but I was sure it would go away and it didn't. Not only did it not go away but it started to become a real movement and I saw it raise awareness for ASFP. I saw it bring a giant group of people together and I saw one voice that changed the world and made anything possible. So, for that, I just want to say thank you. Because we're meeting you. Realmente conmovedor, ¿no es cierto? A mí me emocionó muchísimo. Así que bueno, esta es la mejor película para emprendedores y espero que también te tomes el tiempo de verla cuando salga en HBO Max. Pero cuéntame, ¿qué opinas de esto? ¿Conocías esta historia o no? ¿Ya eras fan de este tipo de películas como yo o nunca te han llamado la atención? Tal vez ahora a raíz de que te he contado esto te puedan parecer interesantes. Cuéntamelo aquí abajo. Pero si este video en general te ha gustado, te pido que me regales un like, que lo comentes obviamente y que lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir. Y como siempre, te dejo con más material para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!